Beneficios y propiedades de la manzana El 85% del peso de una manzana es agua y el resto se compone de hidratos de carbono y vitaminas como la A, C, B1, B2 y vitamina E. Esta fruta contiene muy poca grasa y proteína. 100 gramos de manzana contiene 40 kilocalorías, 10 gramos de azúcar, una gran cantidad de potasio, cítrico y marco. E3, taninos, alcoholes y aldeídos también están presentes, tanto en la pulpa como en la piel de la manzana, verde o roja, así como un gran número de terpenos, que crean los olores y sabores de manzanas infinitas y diversas. Propiedades de la manzana Combate el estreñimiento cuando es cocida Una manzana al día puede combatir el asma. La piel de manzana tiene propiedades antitumugales. Es un remedio natural para la diarrea y el estreñimiento. Las manzanas ayudan a disminuir la glucemia, niveles de azúcar en sangre y, como consecuencia, la diabetes. Modifican el cuerpo, efecto detoxificante. En el uso cosmético sirve para tonificar la piel, suavizar y prevenir la aparición de arrugas. Previene niveles altos de colesterol, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares. Combate la maldad de apetito, cansancio e interviocismo. Hace más fácil la digestión. Protege las membranas de la boca y del intestino. Ayuda en el fortalecimiento de uñas y cabello. ¡Suscríbete al canal!